La estrella de los bailes Al Alacrán tumbando caña Oye colega no te asustes cuando veas Al Alacrán tumbando caña Consuelo de mi país hermano Si, si, tumbando caña Si, si, tumbando caña Ánimo Resolana Y échale vía corona Y hasta que amanezca Báilele, báilele Eso La estrella de los bailes Oye colega no te asustes cuando veas Al Alacrán tumbando caña Al Alacrán tumbando caña Al Alacrán tumbando caña Oye colega no te asustes cuando veas Al Alacrán tumbando caña Consuelo de mi país hermano Consuelo de mi país, hermano Sí, sí, tumbando caña Sí, sí, tumbando caña Yo no tumbo caña, ni la tumba el viento La tumba mi negra, con su movimiento Yo no tumbo caña, ni la tumba el viento La tumba mi negra, con su movimiento Sí, sí, tumbando caña Sí, sí, tumbando caña Sí, sí, tumbando caña Sí, sí, tumbando caña Eva María se fue buscando el sol en la playa Con su maleta de piel y su bikini de raya Ella se marchó y solo me dejó recuerdos de su ausencia Y yo siento la pena de vivir sin su amor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? Apenas puedo dormir pensando si ella me quiere Si necesita de mí, por el amor que me tiene Qué bonita está bañándose en el mar Rociándose en la arena Mientras yo siento la pena de vivir sin su amor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? Apenas puedo dormir pensando si ella me quiere Si necesita de mí, por el amor que me tiene Qué bonita está bañándose en el mar Rociándose en la arena Mientras yo siento la pena de vivir sin su amor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? ¡Vamos! Eso Hoy no más Suave Arre macho Algo me está agitando el corazón Es este ritmo que no me deja parar Es este ritmo que no me deja parar Súbele de volumen esta canción Porque quiero poner a todos a bailar Me deja y 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 me deja Todos a gozar Vamos a ver el bote Ven a disfrutar Vengan a bailar Algo sigue agitando el corazón, es este ritmo que me hace bailar, bailar Súbele de nivel al reventón, quiero que vengan todos a gozar, gozar Sube que sube, sube que sube, sube que sube, sube sin parar Sube que sube, sube que sube, sube que sube, vengan a gozar Vamos a ver el bote, vamos a ver el bote, vamos a ver el bote, mueve sin parar Vamos a ver el bote, vamos a ver el bote, vamos a ver el bote, todos a gozar Vamos a ver el bote, vamos a ver el bote, ven a disfrutar Vamos a ver el bote, vamos a ver el bote, vamos a ver el bote, vengan a bailar Sube que sube, baja que baja, mueve que mueve Sube que sube, baja que baja, mueve que mueve Mueve, mueve, vamos a ver el bote, vamos a ver el bote, vamos a ver el bote Mueve sin parar, vamos a ver el bote, vamos a ver el bote, vamos a ver el bote Todos a gozar, vamos a ver el bote, vamos a ver el bote, ven a disfrutar Vamos a ver el bote, vamos a ver el bote, vamos a ver el bote, vengan a bailar ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a bailar con banda! ¡Aquí! Voy a decirte mis palabras de amor Y acaliciar todo tu ser Tus labios rojos besaré con sed Veré la gloria que soñé Nada cuesta, no, no hay que esperar Y empezar la magia de amar Quiero oír a tu corazón cantar De placer, placer de amar Voy a entregarte más que un ser Igual tú estarás Y voy a hacerte mucho más mujer Igual tú estarás La luna llena vas a ver Igual tú estarás Igual tú estarás Lo que es amor vas a saber Vas a suspirar Lo que es un hombre tú lo vas a ver Vas a suspirar De amor te voy a estremecer Vas a suspirar Vas a suspirar Bailale, 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 bailale Hasta que amanezca Y échale maguey Y sigue, y sigue maguey Te irás conmigo a volar al cielo azul Más que una estrella brillará Más que una estrella brillará De voto tuyo yo me voy a hacer Igual que Dios te voy a amar Nada cuesta, no, no hay que esperar Y empezar la magia de amar Quiero oír a tu corazón cantar Quiero oír a tu corazón cantar De placer Hacer de amar Voy a entregarte más que un ser Igual tú estarás Y voy a hacerte mucho más mujer Igual tú estarás La luna llena vas a ver Igual tú estarás Igual tú estarás Igual tú estarás Lo que es amor vas a saber Vas a suspirar Lo que es un hombre tú lo vas a ver Suspirar Mi amor te voy a estremecer Vas a suspirar Vas a suspirar Y va de nuevo El sabor que tú conoces Arremachos Mi mamá me compró Un lindo pajarito Porque ella lo miró Que estaba muy solito Cuando llegó a la casa Ella me lo enseñó Me dijo ponle nombre Para llamarlo yo Mi pajarito canta Y salta y da brinditos Se puso muy contento Con su nuevo amiguito Cuando está dormidito Se mira troncudito Y cuando se despierta Se estira despacito Mi pajarito es grande Y está coloradito Porque está cabezón Su nombre es agapito Y no se emocione mija No sea mal pensada No sea mal pensada Ay mamá Ay mamá Ay mamá El pajarito Ay mamá El pajarito Se siente muy feliz Ay mamá Ay mamá Ay mamá El pajarito Ay mamá El pajarito Se empieza a divertir Ay mamá Ay mamá Ay mamá El pajarito Ay mamá El pajarito Ya se quiere salir Ay mamá Ay mamá Ay mamá El pajarito Ay mamá El pajarito A mí se me salió ¿Y de qué pajarito Hablaba con Palamón? ¡Arre macho! Mi pajarito Mi pajarito canta Y salta y da brinquitos Se puso muy contento Con su nuevo amiguito Cuando está dormidito Se mira trompudito Y cuando se despierta Se estira despacito Mi pajarito es grande Y está coloradito Porque está cabezón Su nombre es agapito Ay mamá Ay mamá Ay mamá Ay mamá El pajarito Ay mamá El pajarito Se siente muy feliz Ay mamá Ay mamá Ay mamá El pajarito Ay mamá El pajarito Se empieza a divertir Ay mamá Ay mamá Ay mamá El pajarito Ay mamá El pajarito Ya se quiere salir Ay mamá Ay mamá Ay mamá el pajarito, ay mama el pajarito, a mi se me salió, ay mama, ay mama, ay mama el pajarito, ay mama el pajarito, se siente muy feliz, ay mama, ay mama, ay mama el pajarito, ay mama el pajarito, se empieza a divertir, ay mama, ay mama, ay mama el pajarito, ay mama el pajarito, ya se quiere salir, ay mama, ay mama, ay mama el pajarito, ay mama el pajarito, a mi se me salió. Señores tengo un problema que no puedo resolver, mi suegra se me ha perdido, y le llora mi mujer. Avise a la policía, también a los periodistas, que la busquen mar y tierra, algo le puede pasar, y esto de contestar, si le vamos a ayudar, pero no tiene que dar, que señací de su suegra, para poderle encontrar. ¿Han visto el cuerpo de una ballena? ¡Eh! Güelde y más ni menos, y la boquita de un hipopótamo. ¡Eh! Güelde y más ni menos, han visto como mira una loca. ¡Eh! Güelde y más ni menos, sabe mecánica, sabe herrería, levanta, que eso le gusta el rock. Es comunista, es espiritista, es media brujo y le gusta el rock. Y así es mi queridísima y amadísima suegra. ¿Qué le vamos a hacer hoy día? ¡Ah, remachó! Señor, este es un problema que no puedo resolver, mi suegra se me ha perdido, y le llora mi mujer. Avise a la policía, también a los periodistas, que la busquen mar y tierra, algo le puede pasar, Y esto, le contestan, si le vamos a ayudar, pero no tiene que dar, que así enciende su suegra, para poderle encontrar. ¿Han visto el cuerpo de una ballena? ¡Eh! Güelde y más ni menos, y la boquita de un hipopótamo. ¡Eh! Güelde y más ni menos, ha visto como mira una loca. ¡Eh! Güelde y más ni menos, sabe mecánica, sabe herrería, levanta, que eso le gusta el box, es comunista, es espiritista, el media brujo y le gusta el rock. Yo le suplico a quien se le encuentre, que le toque la casualidad, tengo un sueño acariciado, y hoy les pido hagan realidad. Que se quede con ella, porque yo no la quiero, no, 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 a mi señora no la quiero. No, 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 no la quiero, no la quiero No, 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 a mi sera no la quiero No, no, no Zapa, zapa mambo Zapa, zapa mambo Zapa, zapa mambo Zapa, zapa mambo Si quieres gozar, tienes que aprender Si quieres bailar, te puede doler La punta del pie, también el talón Si no aprendes bien, eres cabezón Talla, talla la suela Talla, talla el piso Talla, aunque te duela Baila, baila macizo Arre, machos Zapa, zapa mambo Zapa, zapa mambo Zapa, zapa mambo Zapa, zapa mambo Toma la cintura y el hombro también Mueve con soltura el pecho también Agárrate bien, agárrate bien Y agarra el compás Zapa, te ando bien Apantallarás Talla, talla la suela Talla, talla el piso Talla, aunque te duela Baila, baila macizo Zapa, zapa mambo Zapa Esta noche se me acuestan temprano Las muchachas de antes eran más serias No querían cada noche ir a bailar No eran ni desveladas ni musiqueras Se acostaban temprano para variar Las muchachas modernas solo quieren bailar Ya no quieren quedarse en la casa a estudiar Es mejor que no salgan, sugiero yo Que ya no se desvelen, que no, que no Que se queden en casa nomás por hoy Chicas, chicas modernas, chicas de hoy Pobres novios ya dejen descansar De estar aburridos ya de bailar Cada malo muchacha les va a ocurrir Un día que a la disco no puedan ir ¡Ey! ¡Canecita! Las muchachas de antes eran mejores No cambiaban de novio así nomás En el pelo no usaban esos colores Ni enseñaban la pierna jamás, jamás O a las chicas modernas Es normal enseñar Casi, casi sin ropa Ellas quieren andar Es mejor que no salgan, sugiero yo Que ya no se desvelen, que no, que no Que se queden en casa nomás por hoy Chicas, chicas modernas, chicas de hoy Pobres novios ya dejen descansar De estar aburridos ya de bailar Cada malo muchacha les va a ocurrir Que un día que a la disco no puedan ir Que les toquen un mambo Que les toquen un twist Que disfruten un rato Y después a dormir Es mejor que no salgan, sugiero yo Que ya no se desvelen, que no, que no Que se queden en casa nomás por hoy Chicas, chicas modernas, chicas de hoy Pobres novios ya dejen descansar De estar aburridos ya de bailar Cada malo muchacha les va a ocurrir Con un día que a la disco no puedan ir Música Y ahora con ustedes ¡Basta! ¡Uy! ¡Uy! No te lo lleves fuerte Llévame a mí, llévame a mí Llévame a mí, llévame a mí Así gritaba María La mujer de Rafael Creyendo que se moría La muerte venía por él No te lo lleves fuerte Llévame a mí, llévame a mí Llévame a mí, llévame a mí La muerte que la escuchaba De pronto se apareció Y dando gritos de lado A María preguntó Música ¿A cuál de los dos me voy a llevar? ¿A cuál de los dos? ¿A cuál de los dos me voy a llevar? ¿A cuál de los dos? ¿A cuál de los dos decidan? Se fue Música No te lo lleves fuerte No te lo lleves fuerte Llévame a mí, llévame a mí Llévame a mí, llévame a mí Así gritaba María La mujer de Rafael Creyendo que se moría La muerte venía por él No te lo lleves fuerte Llévame a mí, llévame a mí Llévame a mí, llévame a mí María se ha dado cuenta Que la cosa iba de veras Señalando con la boca Que mostró la calavera Música ¿A dónde rapa? Estaba acostado Entonces rapa Quedó sentenciado ¿A dónde rapa? Estaba acostado Entonces rapa Quedó sentenciado Música ¿A cuál de los dos me voy a llevar? ¿A cuál de los dos decidan? ¿A cuál de los dos me voy a llevar? ¿A cuál de los dos decidan? ¿A cuál de los dos itos? ¿A cuál de los dos? Música 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 Buenas, buenas noches Gracias por esos aplausos Qué bonito se escucha, qué bárbaro Buenas noches Que bailen los soldados, que baila el coronel Que bailen esta fundida a todos los del cuartel Que bailen los soldados, que baila el coronel Que bailen esta fundida a todos los del cuartel Soldado Bonifacio, presente Los soldados, que bailen los soldados, que bailen los soldados Que bailen los soldados, que baila el coronel Que bailen esta fundida a todos los del cuartel Que bailen los soldados, que baila el coronel Que bailen esta fundida a todos los del cuartel Solidaron Pericles Con la Santa Con la Santa Cama Que bailen los soldados, que bailen los soldados, que bailan los soldados, que bailen 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 los soldados Que bailen los soldados, que baila el coronel Que bailen esta fundía todos los del cuartel Que bailen los soldados, que baila el coronel Que bailen esta fundía todos los del cuartel Soldado Chendo Móvil, presente Saludos con mi compañero, ingeniero de banda móvil Que bailen los soldados, que chingos de ellos Eso, eso, eso Eso, eso, eso Mácorina pon, pon Mácorina ponme la mano aquí Mácorina pon, pon Mácorina ponme la mano aquí Mácorina pon, pon Mácorina pon, pon Macorina ponme la mano aquí 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 Por eso se extraña que me pasa contigo, me gusta que me pase lo que me pasa contigo Me quita todo el pecho, me quita el corazón, me sube las manos, me lleva la emoción Me quita todo el pecho, me quita el corazón, me sube las manos, me lleva la emoción Me quita todo el pecho, me lleva la emoción Por eso se extraña que me pasa contigo, me gusta que me pase lo que me pasa contigo Por eso se extraña que me pasa contigo, me gusta que me pase lo que me pasa contigo Me quita todo el pecho, me quita el corazón, me sube las manos, me llena la emoción Me quita todo el pecho, me quita el corazón, me sube las manos, me llena la emoción ¡Regresamos! 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 Yo quiero estar contigo Bailando de caballito Montada en mi rodilla Yo te necesito gira tu sombrero al compás del amor Enciende mi fuego dame tu calor A bailar aplaudir por siempre te necesito a bailar aplaudir bailando de caballito ¡Gracias! Yo quiero estar contigo bailando de caballito Montada en mi rodilla yo te necesito Gira tu sombrero al compás del amor Enciende mi fuego, dame tu calor A bailar, aplaudir, siempre te necesito A bailar, aplaudir, bailando de caballito 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 ¡Aquí! Un saludo a todas las cocinelas del mundo Que también son parte de México ¡Eso! Cocinela, cocinela cuita más Cuita más, cuita más, cuita más Cocinela, 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 cocinela Cocinela, cocinela, cocinela Cocinela, 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 coita más Cuita más, cuita más, cuita más, cocinela Cocinela, 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 coita más Salud, cocinela ¡Eso es más para Dios! Cocinela, 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 cocinela Salud, cocinela ¡Más para Dios! A la hija de Susana le gusta bailar con banda A la hija de Susana le gusta bailar con banda Y se mete entre la bola, pa' que no la vea su mamá Y se mete entre la bola, pa' que no la vea su mamá A la hija de Susana le gusta bailar solita A la hija de Susana le gusta bailar solita Y se pone su minifalda, pa' bailar la quebradita Y se pone su minifalda, pa' bailar la quebradita A la hija de Susana, como se ve bonita A la hija de Susana, como se ve bonita Con su camisa vaquera, bota así minifalda Con su camisa vaquera, bota así minifalda A la hija de Susana le gusta bailar con banda A la hija de Susana le gusta bailar con banda Y se mete entre la bola, pa' que no la vea su mamá Y se mete entre la bola, pa' que no la vea su mamá A la hija de Susana le gusta bailar solita A la hija de Susana le gusta bailar solita Y se pone su minifalda, pa' bailar la quebradita Y se pone su minifalda, pa' bailar la quebradita A la hija de Susana, como se ve bonita A la hija de Susana, como se ve bonita Con su camisa vaquera, bota así minifaldita Con su camisa vaquera, bota así minifaldita A la hija de Susana, como se ve bonita Yo me enamoré de tu boquita Y esa tu carita linda me impactó Te veo caminar todas las tardes Con tus libros por el parque te veo yo Tu cabello largo, tu figura de inocente colegiala me impactó Quiero ver si tu cuido me ayuda para poder conquistar tu corazón Y besarte tu carita y decirte cosas lindas Soy quien vive enamorado, más y más desesperado por gozar de tu amor Por ti linda muchachita, este corazón se aguita Inocente muchachita, si supieras cuánto te amo me darías tu calor Yo me enamoré de tu boquita, esa tu carita linda me impactó Te veo caminar todas las tardes con tus libros por el parque te veo yo Tu cabello largo, tu figura de inocente colegiala me impactó Quiero ver si tu cuido me ayuda para poder conquistar tu corazón Y besarte tu carita y decirte cosas lindas Soy quien vive enamorado, más y más desesperado por gozar de tu amor Por ti linda muchachita, este corazón se aguita Inocente muchachita, si supieras cuánto te amo me darías tu calor Inocente muchachita, si supieras cuánto te amo me darías tu amor Viva la música, si nunca se escuchara ese gorrión Los grillos no cantaran por las noches, ni hubiera serenata en un balcón Si el grillón no sonara sus tambores, sin discos no se haría el pachangón En fiestas no sé cómo bailarían, ni yo podría cantarles mi canción Viva la música, viva la música, que toquen los mariachis La banda, los salseros, los tríos, los cantantes, también acordeoneros Viva la música, oye tu música, aquella que te gusta y pide tu corazón Si el mundo no tuviera música, sin bandas, ni orquestas, ni cantantes La radio fuera triste y aburrida, y nadie escucharía los comerciales Si hiciste las notas universales, doy gracias porque las puedo escuchar El arte tan bonito de la música, con ellas hasta Dios puedo cantar Viva la música, viva la música, que toquen los mariachis La banda, los salseros, los tríos, los cantantes, también acordeoneros Viva la música, oye tu música, aquella que te gusta y pide tu corazón A los que les gusta la música, o hacen la música A los que con ella evocan un recuerdo, se divierten, o conquistan un corazón A los que ponen su mano para difundirla Viva la música, porque es vibración que nace del alma Porque es el lenguaje universal Viva la música Viva la música, viva la música, que toquen los mariachis La banda, los salseros, los tríos, los cantantes, también acordeoneros Viva la música, oye tu música, aquella que te gusta y pide tu corazón Viva la música, viva la música, que toquen los mariachis La banda, los salseros, los tríos, los cantantes, también acordeoneros Viva la música, oye tu música, aquella que te gusta y pide tu corazón Viva la música, aquella que te gusta y pide tu corazón Sabes que yo vivo enamorado Sabes que yo vivo enamorado Tu linda sonrisa a mi me provoca, todo lo que siento por ti Sabes bien y sabes de antemano Sabes bien y sabes de antemano Que me desespero cuando me haces menos Vivo enamorado de ti Niña de mis sueños, que yo quiero eternos Cuando tu me amas a mi Niña de mis sueños, siempre te deseo Estoy enamorado de ti Niña de mis sueños, sueños tan pequeños Quiero que no tengan fin Vivo para amarte tan enamorado Tan enamorado de ti Niña de mis sueños, que yo quiero eternos Cuando tu me amas a mi Niña de mis sueños, siempre te deseo Estoy enamorado de ti Niña de mis sueños, sueños tan pequeños Quiero que no tengan fin Vivo para amarte tan enamorado Tan enamorado de ti Niña de mis sueños, que yo quiero eterno Niña de mis sueños, sueños tan pequeños Quiero que no tengan fin Vivo para amarte tan enamorado Tan enamorado de ti Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Llegó el momento de calentar Todo tu cuerpo ven a bailar Hay buen ambiente en el malecón La gente grita con emoción Niños y grandes disfrutarán Y las mujeres comentarán Pues nada malo te va a gustar Si tu lo escuchas te encantará Contigo yo quiero soñar Que estamos cerca del mar En todo este mes de abril Yo me voy a divertir La noche me va a ayudar Para poderte besar La luna iluminará Tu cuerpo que lindo está Música 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 La batería tocando está Y con su ritmo te alegrará Bailando siempre te olvidarás De los problemas ya lo verás La brisa moja toda tu piel Tu pelo suelto se mira bien Siento que no puedo resistir Cuando aparece con su bikín Música Contigo yo quiero soñar Que estamos cerca del mar En todo este mes de abril Yo me voy a divertir La noche me va a ayudar Para poderte besar La luna iluminará Tu cuerpo que lindo está Música Música Lleva a mi voz Ese tipo más tachón Música Este si parece ciclo Música Música Miren con quien quiere pelear Nadie se le puede acercar Es preferible no provocar A viejo lobo de mar Música Vengan ya No teman más Si no me provocan No les voy a pegar Llevo a Popeye Fíjense en los brazos que trae Música Llevo a Popeye Miren que quica le cae Música Música Viene más con chacón Música Música Pues si usted es la que es como Es preferible no provocar A viejo lobo de mar Música Ay ya ya No teman más Si no me provocan No les voy a pegar Música Música Se va a Popeye Ya nos dejará respirar Música Se va a Popeye Dejense de tanto temblar Oh yeah Música Todo el susto ya terminó Música Porque ya el peligro pasó Es preferible no provocar A viejo lobo de mar Música Vengan ya No teman más Si no me provocan No les voy a pegar Se va a Popeye Ese tipo Música Es el tipo más botajón Ajá A Popeye Se va a Popeye Este si parece ciclón Oh yeah A Popeye 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 Nadie se le puede secar Es preferible no provocar Al viejo lobo de mar Música 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 La arena estaba de bote en bote La gente loca de la emoción Y en el rin estaban los cuatro rudos Ídolos de la afición La arena estaba de bote en bote La gente loca de la emoción Y en el rin estaban los cuatro rudos Ídolos de la afición El santo, el cavernario Blues, demon y el bote El santo, el cavernario Blues, demon y el bote Y la gente comenzaba a gritar Y decía enardecida sin cesar Métale la Wilson Métale la Nelson La quebradora y el tirabuzón Aplícale el candado Pícale los ojos Jálale los pelos Sácalo del rin Métale la Wilson Métale la Nelson La quebradora y el tirabuzón Aplícale el candado Pícale los ojos Jálale los pelos Sácalo del rin Y hasta que amanezca Métale la Wilson Métale la Wilson Métale la Wilson Y en el rin estaban los cuatro rudos Ídolos de la afición El santo, el cavernario Blues, demon y el bote El santo, el cavernario Blues, demon y el bote Y la gente comenzaba a gritar Y decía enardecida sin cesar Métale la Wilson Métale la Nelson La quebradora y el tirabuzón Aplícale el candado Pícale los ojos Jálale los pelos Sácalo del rin Métale la Wilson Métale la Nelson La quebradora y el tirabuzón Aplícale el candado Pícale los ojos Jálale los pelos Sácalo del rin Queremos ver a todas las chicas Moviendo el sujirú ¡Ánimo la vaga! ¡Jajú! ¡Jajú! ¡Songuererongueronguerongue! 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 ¡Songuereronguerongue! Y vamos a bailar ¡Songuereronguerongue! 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 ¡Songuererongue! ¡Songuererongue! ¡Songuererongue!